¡Suscríbete al canal! 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 Estamos fuertes con él ¿Dónde viviremos con él? Ser suprema, ¿dónde arruinaremos con él? Este lo dejamos, esta de nos devarra Este es el momento de despedir ¿Dónde viviremos con él? 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 Yo espero que entretener ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no me voy a ganar, ya no me voy a ganar No me voy a ganar, no me voy a ganar Y no me voy a ganar ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 A veces nos miran en menos porque nosotros compartimos una creencia a lo mejor diferente a la de ustedes Les quiero decir que nosotros no somos mejores que ustedes Ni nada de eso Todos somos iguales, somos todos iguales aquí Cada uno por lo suyo ¿Mi auto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.